Rob Stewart ya es un caballero de la realeza. Ahora se lo tendría que llamar Sid Rob Stewart. El príncipe William lo ordenó excelentísimo caballero en el palacio de Buckingham. El mítico cantante británico Rob Stewart de 71 años recibió esta mencionada distinción por sus servicios a la música y caridad. Estuvo acompañado de su esposa y dos de sus ocho hijos. Cuando se anunció que iba a recibir este título, Stewart agradeció a la reina Isabel II y dijo He llevado una vida maravillosa y he tenido una carrera tremenda gracias al generoso apoyo del gran público británico. Este es un honor monumental y ya no puedo pedir nada más. Doy las gracias a su majestad y prometo llevarlo bien. Fueron las palabras del músico tras una emotiva ceremonia. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjenme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más. ¡Gracias!